En los últimos minutos quiero hablar con el Intendente Bruno Cipollini. ¿Tenés, Juli, el video por el cual lo buscamos a Bruno Cipollini? Pasamos en los últimos minutitos a la política, porque ¿qué pasa con los radicales? ¿Juegan o no juegan? Algunos radicales sí, otros no, neutrales, dicen no, en el Chaco. Bruno Cipollini es Intendente de Presidente Roque Sáenz Peña, Chaco. Así que dicho esto, con toda la humildad, mi planteo, es que la Unión Cívica Radical tiene que hacer lo que hizo siempre. Nosotros tenemos que ser ganantes de la voluntad popular, tenemos que ir a fiscalizar la elección. No sabemos cómo vamos a hacer para aceptarlo, pero tenemos que ir a fiscalizar la elección. Y con todo el placer del mundo tenemos que ir a votar en contra del Movimiento Nacional Policialista. ¡Epa! Un joven intendente radical que... neutralidad, las películas. Bruno, un gusto, buenas tardes. Pablo Rossi, te saluda. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Bruno? Joven intendente de Sáenz Peña. ¿Cuándo ganaste ahora? Estoy terminando mi primer mandato. Ah, estás terminando tu primer mandato, bien. Y fui reelecto ahora el 17 de septiembre y comienzo la segunda gestión el 10 de diciembre. Bueno, ¿y por qué ese pronunciamiento tan claro? Bueno, ese video es el final, ¿no? De un video como de 10, 12 minutos. Donde, bueno, claramente, más allá de la posición orgánica de la Unión Cívica Radical, la cual, como miembro del partido, por supuesto, la comprendo, pero por ahí al ciudadano de a pie, es difícil llegar a transmitirle el porqué y las dificultades que puede tener un partido como el radicalismo y los tiempos que le puede llegar al radicalismo llegar a una posición común, que convocar una convención, que es el órgano legislativo, hacer una deliberación como la que fue en Gualeguaychú, por ejemplo, y, bueno, y finalmente tener una postura unificada. Para ese momento, ya el balotage habrá pasado. Así que un poco esa neutralidad, yo entiendo, apunta principalmente a mantener la unidad a partir del 10 de diciembre. La comprendo, la aceptamos, pero bueno, en términos individuales y en lo que respecta al ámbito de la ciudad y de la provincia, bueno, ese llamado, primero, como radicales, como fuerza republicana que defiende la división de poderes, el llamado a fiscalizar, y qué mejor que la voluntad popular se vea plasmada en el resultado final. Si eso no es neutralidad, bueno, qué más, digamos, ¿no es cierto? Entonces, tratando de convencer en ese sentido, y bueno, y a título personal, bueno, abiertamente, a votar en contra de lo que he planteado el movimiento nacional justicialista, el partido justicialista, que bueno, que nos termina embarcando en esta discusión si Massa es kirchnerista o no es kirchnerista, si Alberto era kirchnerista o no era kirchnerista, si Cristina iba a traer la institucionalidad que le faltaba a Néstor, si Néstor iba a mejorar lo del expresidente Dualde, y si Carlos Menem era o no republicano, pero en realidad estamos, precisamente, y por eso lo puse en esos términos, el movimiento nacional justicialista, porque es una metamorfosis constante en búsqueda de ir a quedarse, de alguna manera, con el poder del Estado. A ver, siempre que el peronismo, el justicialismo, está fuera del poder o discute poder, hay algo en peligro. Cuando el dólar llegó a los 23 pesos, ustedes recordarán, la patria estaba en peligro. Después con Alberto, con Guzmán, con el propio Massa, con el dólar a mil, la patria ya no está en peligro. Bueno, ahora la democracia está en peligro, ese es el nuevo slogan. Y por ahí lo que trato es de llevar conciencia o despertar de que si la democracia está en peligro porque hay uno de los dos candidatos que por ahí es un poco vehemente en sus expresiones, bueno, ¿qué hemos hecho en estos 40 años con nuestras instituciones? No creo que la democracia está en peligro porque un candidato grite más que el otro. No creo que sea rescatar la democracia, ir a votar por una fuerza política que ha logrado que los argentinos felicitemos al presidente no peronista que termina su mandato. Bruno, justamente te iba a preguntar, porque acá aparece el juego de los miedos, el miedo a Massa o el miedo a Milley. La campaña hoy de Massa es, no, está buscando justamente que no se discuta el fracaso del gobierno de Alberto Fernández, la inflación a 300 anualizada en aumento o la pobreza, sino discutir la catástrofe que podría ser para el país Milley. ¿Crees que algunos en Juntos por el Cambio confunden, se han dejado confundir por ese planteo? Yo creo que es la confusión histórica de la Argentina, Pablo, y es lo que hacía mención, ¿no es cierto? Hoy a muchos se están convenciendo de que la democracia está en peligro, pero no está en peligro porque no nos gustan los fallos de la Corte y le iniciamos un juicio político, no está en peligro cuando llueven piedras a la sede de un poder del Estado como es el Congreso, no está en peligro cuando se le da el empujón final a Fernando de la Rúa, o no está en peligro cuando se acelera la salida de Alfonsín del gobierno, insisto con esto, a riesgo de ser reiterativo. Vamos los argentinos a rescatar la democracia, renovando la confianza en una fuerza política que ha sido la protagonista en los últimos 30 años, gobernando 27 de los últimos 33, para ser exactos, y que ha logrado que los argentinos, insisto, tengamos que felicitar al presidente no peronista que termina su mandato. A eso hemos llegado a acostumbrarnos. Y no tenés miedo, Bruno, viste cómo se reaccionó contra Luis Petri, por ejemplo, algunos hasta plantearon que había que expulsarlo a Luis Petri por plantear apoyar a mi ley. ¿No temés que te traiga problemas con las autoridades del radicalismo, tu postura? No, entiendo que la postura podría haber sido algo diferente si los tiempos no se hubieran acelerado, que de hecho el eje Macri-Millay, a mi entender, ha acelerado los tiempos de una manera extrema. Seguramente la postura podría haber salido con algo más de prolijidad, de fuerza, de libertad para los dirigentes, pero bueno, la institución Unión Cívica Radical plantea neutralidad, lo entendemos, lo aceptamos, pero en términos individuales estamos algo lejos de sostener esa postura. Gracias por el diálogo, te mando un abrazo. ¿Te puedo hacer un último aporte, Pablo? Sí, cómo no. Me gustaría dejarle un mensaje al candidato Javier Millay, que yo sé que seguramente ustedes lo van a tener antes del ballotage, pero no tengo cómo hacerle llegar. Pero cómo no. Mirá, yo pienso desde acá, bien al norte, lo hago como ciudadano, que quizás Javier Millay crea que muchísimos argentinos lo han votado por las propuestas puras de las ideas libertarias. Y bueno, yo quiero transmitirles desde acá que no es así. En esto sí coincido con Mauricio Macri. Ha sido una suerte de interna abierta del cambio, donde por supuesto la responsabilidad de dividir la oferta es dirigencial. Pero me gustaría transmitirles que los vecinos, los ciudadanos, no quieren oír hablar ni de mercado de órganos, ni que se lo expliquen, ni de portación de armas, ni de estallidos sociales, ni económicos. La gente lo que necesita es paz. Un gobierno que no le mienta, que genere empatía hacia los problemas de los ciudadanos, aunque la verdad sea dura. Y él tiene una gran oportunidad, ya sea de convocar a la dirigencia, con Patricia, con Mauricio, con los que se quieran sumar, o en el mismo debate, de plantarse ante los argentinos y decirles, hemos entendido el mensaje de la sociedad. Y un cambio dividido no es un cambio posible. Si hay que moderar la propuesta, hay que moderar la propuesta. No es una derrota. No necesitamos un defensor de la libertad, necesitamos el patriota que la cita está convocando a la historia. El mensaje está dado. Y vos sabés que me parece, pero de lo más sensato lo que acabas de decir. Te mando un abrazo, Bruno. Gracias, Pablo. Un saludo a todos. Bruno Cipollini, intendente.